Sí, sí, sí Ay, con mi décima lo cuente Con mi décima lo cuente Y mi verso improvisado Regreso otra vez a usuado Para alegrar a tu gente Que grita y diga presente La gente en estos trayectos Hoy llegué con dos prospectos Cantando en estos batalles En esta fiesta de reyes Del mañanero y selectos En esta fiesta de reyes Del mañanero y selectos Del mañanero y selectos Yo creo que más que inspirados Mis versos improvisados Hoy traje como proyectos A sus oídos directos Los inhalo y los exhalo Pido a Dios y no resbalo Que mañana un día común Que no se me quede un niño Sin tener regalo Que no se me quede un niño Sin tener regalo Bandera, bandera mía Bandera, bandera mía Bandera, bandera mía Bandera, bandera mía Tú sabes que yo te adoro Eres un bello tesoro Eres mi noche, mi día Tú has sido cada alegría En este tema de abundo Con sentimiento profundo En ti hoy dejo una huella Si es tu brillante estrella La más hermosa del mundo Si es tu brillante estrella La más hermosa del mundo De frente de mi nación De frente de mi nación Con mesa me da y me basta Y como flota en el asta Flota aquí en mi corazón Que Dios le dé bendición A este cuadro cuando suena Porque aquí no existe pena Y les dice este trovero Que si viene a un mañanero Se conoce a gente buena Que si viene a un mañanero Que si viene a un mañanero Se conoce a gente buena Mira que bandera linda Mira que bandera linda Por ella es que yo me inspiro Es por quien vivo Y respiro Y es quien alegría me brinda Y es quien mutuado colinda El verso que voy llevando Y si un día el viento soplando No lo veo en mi nación Me explotaré el pulmón Para que siga flotando Me explotaré el pulmón Para que siga flotando Bandera te cantaré Bandera te cantaré Esta décima inspirada Eres mi bandera amada La cual hoy homenajearé Mi verso le brindaré Y aquí decirles quisiera Hoy de forma placentera Con amor y mi vivir Si algún día llego a morir Arrópeme con mi bandera Si algún día llego a morir Arrópeme con mi bandera Que saquen los celulares Hagan una grabación Porque aquí en esta ocasión Van a cantar los nublares Y desde el cuadro hasta lares Vamos a hacer una esfera Que así mi pueblo prospera Y en verano o navidad En ninguna actividad Debe faltar mi bandera En ninguna actividad Debe faltar mi bandera ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo muy cordial Un saludo muy cordial Muy cordial Ahora pa' toda mi gente Aquí alegrando el ambiente En esta época ideal Y aquí les vengo a cantar Señores con gran empeño Porque este es mi sueño Y siempre recordaré Porque aquí saludaré A este mi pueblo putuareño Porque aquí saludaré A este mi pueblo putuareño Azul el color del mar Azul el color del mar Rojo sangre derramada Esa es mi bandera amada La que siempre voy a amar Por ella voy a luchar Todita mi vida entera Y en la música campera Mientras hay un promeso Y lucho Voy a demostrarlo mucho Que yo amo a mi bandera Voy a demostrarlo mucho Que yo amo a mi bandera Ya le canté a mi bandera Ya le canté a mi bandera De una manera elocuente Para ella y para mi gente Yo improviso donde quiera Pero ha llegado a mi bandera Pero ha llegado a mi espera Mi pie forzado en socorro Tiene que ver con el chorro Digo en mi improvisación Que siga este vacío Y que no falte el pitotro Que siga este vacío Y que no falte el pitotro Y que no falte el pitotro Cuando mi paladar toca Cuando mi paladar toca Esa hermosa tradición Que fue compuesta Por lo que es que mi alma trastoma Cuando lo pongo en la boca Me lo he dado hasta por chorro Quiero que digas amor Al compás de esta banda Que no falte la parranda Y que no falte el picorro Que no falte la parranda Y que no falte el picorro Que no falte la parranda Con una improvisación Pido frente al horizonte Que de lágrimas del monte Que no falte la parranda Que no falte el picorro Que no falte el picorro Selectos ha celebrado Selectos ha celebrado Hoy en el 5 de enero Un evento que yo quiero Llevarlo siempre guardado Siempre será recordado Viendolos en sus patelles Siguiendo divinas leyes Quisiera que no falte la parranda Quisiera que venga el chorro Vamos a beber picorro En la víspera de reyes Vamos a beber picorro En la víspera de reyes Esta mañana mutuado Esta mañana mutuado Ha comenzado la fiesta Con una jíbara Orquesta Junto a Wilber Maldonado La gente hasta aquí ha llegado Visitando estos patelles Y ahora sin violar las leyes Hoy aquí en este sendero Ha llegado el mañanero En la víspera de reyes Ha llegado el mañanero En la víspera de reyes Hoy junto a cada poeta Hoy junto a cada poeta Mi musa se va grabando Mientras yo voy rebuscando Las musas en la víspera de reyes Las musas en mi breta Para que mi mente completa Le cante a los patelles Le cante a los patelles Y hoy respetando las leyes Me he llenado el mañanero Me he llenado de emoción Formando un parrandón En la víspera de reyes Formando un parrandón En las vísperas de reyes Voy a elogiar a un cuadrista Voy a elogiar a un cuadrista Con mi verso improvisado Y ese es Wilber Maldonado Que es para mí un gran artista Está primero en mi lista Es el yugo de los bueyes Y desde aquí hasta Mameyes Para que quede conforme Deben un aplauso enorme En la víspera de reyes En la víspera de reyes Wilber Maldonado aquí Wilber Maldonado aquí No me acompañe en su compás Porque su cuatro Está más afinado que un coqueín Y aunque yo no veo aquí La carreta con los bueyes Cual árbol es de mameyes Su sombra se necesita Y con selecto te invita A la víspera de reyes Y con selecto te invita A la víspera de reyes A la víspera de reyes A la víspera de reyes Recuerdo cuando pequeño Recuerdo cuando pequeño Que Wilber me acompañó Y con amor me ayudó Para allí cumplir mi sueño Para allí cumplir mi sueño Este ser puertorriqueño El cual observo en un retrato Con cariño Y un aplauso se merece Porque mi musa engrandece Cuando repita su cuatro Porque mi musa engrandece Cuando repita su cuatro Con esa misma estructura Sigan cumpliendo ese rol Denle un aplauso a mi sol Por defender la cultura Ha demostrado estatura En el pueblo borincano Y él además de un hermano Y los que sean de Borinquén Denle un aplauso también A Carmencita Cedrano Denle un aplauso también A Carmencita Cedrano Yo sí Este es los generales Yo sí Este es los generales Porque él maneja Y se entiende Un programa que defiende Las raíces culturales Hoy mis versos decimales Hoy mis versos decimales Se los entrego en la mano Yo admiro a este borinchano Y en el verso de Espinel Le doy las gracias A él y a Carmencita Cedrano Le doy las gracias A él y a Carmencita Cedrano Y a Carmencita Cedrano Por aquí haberme invitado Hoy me encuentro emocionado Y eso tú lo sabes hoy Y aparte de ti yo soy Y aparte de ti yo soy Y a ustedes le canto quiero El aplauso que más quiero Hoy aquí el improvisar Yo se lo quisiera dar Al público mañanero Yo se lo quisiera dar Al público mañanero Al público mañanero Al público mañanero Muchas gracias Muchas gracias